La tarde de este lunes, en el río Salado, municipio de Amacuzac, fue encontrado el cuerpo de una mujer con huellas de tortura, atada de pies y manos. Por la tarde del martes el cuerpo fue identificado como la enfermera y delegada del sntiste de la clínica en Igualá, Alicia Salgado Arteaga. De acuerdo con el reporte de la policía, el domingo a las 7.30 se denunció vía telefónica al número de emergencia 911. La desaparición de la enfermera, la última vez que fue vista se encontraba en su casa, en la unidad habitacional Joyas del Mar, en el oriente de Igualá. Sus compañeros de trabajo reportaron que no la encontraban, ni tampoco estaba su vehículo, una camioneta azul marino, además de que faltaban cosas en la casa. El lunes por la tarde, a las 5.40, en el río Salado fue encontrado el cuerpo de una mujer amarrada de pies y manos con evidentes huellas de tortura, cerca de la comunidad de Casa Huatlán, perteneciente al municipio de Amacuzac. Al comparar el cuerpo encontrado con la descripción del reporte de la mujer desaparecida se encontraron coincidencias y los familiares se trasladaron a identificarlo.